Minuciosamente efectivos de la PDI revisaban parte por parte un camión que fue descubierto en alto auspicio. Fíjese bien, en este tambor tenían oculta droga. Un particular hallazgo de tráfico en el que uno de los involucrados es el hijo de un general en retiro de carabineros. Ocho personas detenidas. Hay tres ciudadanos chilenos, cumplen distintas funciones, conductor del camión, personas que realizan las transacciones, la compra de la droga a los ciudadanos colombianos. Sebastián Nach, mesa de 34 años, es uno de los ocho detenidos de este operativo. Según la Fiscalía, su función dentro de esta organización era denominada como punta de lanza, es decir, quien indicaba a los narcos qué rutas tomar y cómo evitar controles a quienes trasladaban la droga en el norte del país. Hay insertos dentro de la organización, por lo menos en lo que dice relación a este tráfico en particular, que es el que ha sido esclarecido e incautada la droga. Más de 700 kilos de droga fue lo incautado en este operativo. Sebastián Nach es hijo del general en retiro Claudio Nach, quien de hecho ocupó el cargo como jefe de zona de la región de Tarapacá. La investigación no descarta que el detenido podría tener información privilegiada.